saludos señores el caipán incoherente para ti para mi gente hoy para hablar de otra cosita diferente vamos a ponerle alegría esto señor el pasado 24 el pasado 24 de diciembre nochebuena todo esperando ahí sentado a la mesa con todos los cubiertos la botellita de vino de champán el caba no sé que el vino rosa todo muy bien vamos arrancamos seguidita y voy dándole el preludio taipán incoherente para los que no me conocen suscríbete aquí a mi canal taipán incoherente como la serpiente para mí para mi gente y aquí le da un like una manito que es así y aquí le da una campanita voy a dar una cosa muy nacional muy directa muy coherente y directamente sobre el tiempo que estamos viviendo en las islas canarias los canarios y nada las siete hermanas islas arrancamos ya bueno como te decía taipán incoherente para ti para mi gente informante de aquí y a ponernos de fiesta hoy que no estamos haciendo viniera no estamos haciendo quinibor no estamos haciendo euro millón estamos hoy hablando de las cositas que están llegando que están pasando que están sucediendo lo que va a suceder felices fiestas para todos felices navidades que pasaron y felices lo que está por llegar felices fin de año feliz posterior o sea nuevo año felices para todos voy a saludar rapidito porque todos estos días son así con prisa saludando la gente de allá de mi venezuela querrida de allá de la gente en la habana del malecón de la habana saludando la gente de madrid de miami la gente de canadá los colegas de marbella los colegas de lanzarote y fuente aventura los colegas de tenerife los colegas de más palomas saludando a toda la peña señores lo que ha faltado alrededor a esto y largo de todo el planeta por aquí y por abajo a lo que iba el 24 de diciembre pasado ahora me preparé la cenita que se dio la peña y tiene que ser 6 no puede ser 5 porque te van a ver un abrazo que se dio salió la cara de cristina ramos lo más esperado que tenía yo para ver la palita de cristina ramos y te digo por qué la voz de fuego la voz de trueno la voz de lo que tú le quieras decir un superlativo de la voz actual de hoy día de aquí de la sigla que no ha representado que no hay duda que canta de la hostia señores canta excelente y además bonita es guapa una ventaura preciosa se sabe mover se sabe reír e impresionante es una profesional como dios manda está acabada de empezar a volar a todos ellos e igual empezó de chiquitita tanto de ser lo único malo que le puedo decir a producción a la gente a la dirección del programa que el día 24 de diciembre en un programa totalmente nacional canal muy directo aquí en canarias donde se debería haber puesto muchísimos números o todos los números con música como mínimo española y canarias muy poquitos números en español muy poquitos números o casi ninguno un canario y nada el programa excelente ella excelente su maquillaje su coreografía los músicos impresionantes pero me dolió que siendo una gana que me vas a decir que era navidad lo entiendo pero no hay que seguir no hay que seguir modelos americanos ni modelos ingleses se hace una gana canaria como tiene que ser una gana canaria que no se hacen todas las ganas de cualquier tan pero canarias no hace falta que sea santa claus puede ser papá noel o puede ser don liborio da igual se hace una navidad pero con música con el estilo de la fiesta de la gente del país la única peña porque pongo y por si quiere variar pues te digo otra cosa más de la tele que tampoco me ha gustado arrancamos y seguimos señores taipán incoherente para pipa a mi gente hablando de farándula y de nada de estos días de celebraciones y fiestas y tal el programa de gente maravillosa con los niños hablando de racismo lo vi un poquitico sobreactuado no lo veo bien no lo veo muy bien porque el racismo el racismo está de un solo lado está de un solo lado racismo existe en el mundo entero desde hace muchos años y racismo de todos lados que no debería desde ningún lado todos los ejemplos que ponen el blanco es el malo y no está bien no es bonito ni lo veo viable que sea con niños no se puede enseñar con niños hace poco vi un vídeo de una escuela en américa de una profesora de color que estaba de color negro porque de color yo creo que de color de colores somos todos y ella estaba hablando con sus alumnos y sus alumnas de cierta edad hay niños niños que eran todos de colores en pleno black black life matter estaba hablando de una cosa que también tenía un tono racista impresionante o sea que vamos a empezar nosotros a mediar con estas cosas si podemos olvidar las vamos a olvidar no nos ponga más ejemplos así que es muy feo la gente se llama como quiera llamarse yo me dicen oye blanco y yo voy a responder como tiene que ser porque yo me siento orgulloso de mi raza y me siento orgulloso de tu raza y me siento orgulloso de tu raza también no hay que molestarse porque te diga alguien yo entiendo que no hay que molestarse porque te diga alguien negro ni porque te diga el chino o calvo oe el gordito que está ahí empalgado oe la gordita guapa oe ta 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 yo no entiendo que haya gente a pleno siglo 21 que tú te señalen por el color de tu el tono el tono la intención y la forma en que te la digan puede ser el matiz incómodo que te pueda pasar pero la gente se llama por ahí como quiera me entiendes los chavales los chavales jóvenes los colegas cuando están currando se llaman oye ta macua y no hay que ofenderse tú tú si eres del color y tú eres verde y te dicen oye el verde tú tienes que decir a mucha honra yo no me siento incómodo con eso eres negro eh si eres negro eh mi amor es negro eh los negros hacen música y los blancos hacen música y cuando tocan el tema del negro es una fiesta es una gozada man que será lo que quiere el negro man y cuando tocan la canción y cuando se vea cuando es deportista y cuando estás solo no tienes que ser oportunista que en el momento que no te guste tú tienes que saltar y el tema de la televisión lo mismo hace días que están poniendo programas que solamente el caso del racismo se da del blanco para el negro y del blanco para el negro y del blanco para el negro y del blanco para el negro cuando yo he visto en las redes sociales en películas yo he visto en documentales que son científicos que son sellos de televisiones de de situaciones que se dan a nivel mundial entre los asiáticos hay problemas de raza entre los africanos hay problemas de raza entre los europeos hay problemas de raza y dentro del mismo país hay problemas aquí también hay problemas de nacionalismo y también hay problemas de raza porque también hay gitanos que son españoles y también hay gitanos que son húngaros y son romanos y también no entiendes tú no te puedes estar molestando por la raza si hay que ver la educación y la intención de que estamos hablando y tal pero ahora yo llego tarde y soy tarde y yo nunca he visto yo nunca he visto que siempre están hablando de racismo de diferentes hacia diferentes direcciones siempre del blanco para todos los colores del blanco para todos los colores el blanco para todos los colores el blanco para todos los colores que pasa que no te sientes orgulloso de la raza que tú usas que tú tienes la raza que tú llevas cuando te sientes orgulloso te da igual que te digas el violeta el azul el rojo y ya a los pelirrojos a los pecosos también le dicen nunca he visto uno que se siente ofendido pero bueno señores ahí yo se lo dejo felices fiestas felices las navidades que pasamos felices todos los que están por venir y vamos a vivir en comunidad entre todos los colores vamos a hacer un arco iris y vamos a hacerlo bonito y vamos a ponerle a todo esto en el caso de la señorita Cristina lo dije porque no me gustó un programa en Canarias un programa en España que tenga 10 temas musicales en inglés y que tenga un solo tema muy tal y otro tema muy tal y se acabó la historia y no 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 creo que esté bien porque hay mucha riqueza musical en esta tierra y mucha riqueza musical en esta en esta región de España y unos días después salió el tema hace un par de días salió el tema de otra gala que hicieron tal con los talentos canarios bueno pusieron un par de numerillos de estos que hacen los chavales jóvenes que rapean que hacen música americana y música en inglés pero casi todos los temas que se tocaron fueron canarios con su simple y sus cositas yo hubiera visto más bonito más elegante más auténtico que siempre están imitando al norte a los anglosajones a las canciones no lo veo bonito no lo veo tal que se dedica a hacer eso bueno por otro programa en la que ella demuestre lo que sabemos todo el torrente que tiene la fuerza de voz que tiene el chorro de voz pero no pasó nada para los canarios con esos temas musicales señores igual no te gusta lo que te estoy diciendo pero el sentimiento de un montón de gente salgo para la calle oigo por aquí oigo por aquí la gente lo comenta no es ofensivo ni creo que se pueda sentir mal nadie porque insisto la coreografía lo que es la emisión del programa en general la chica estuvo impresionante y sus temas son tal no podemos criticar nada simplemente incluso ni ella porque la dirección del programa tenía que haber tenido en cuenta que era un programa dirigido hacia el público canario era una gala de nochebuena como mucho para los españoles para los canarios hay mucho tiempo para cantar en inglés cualquier otro día para eso está la voz para eso está el programa que hayas ido que también que habla de tu cara me suena y todas esas cosas ese día no me gustó a mí y por lo visto a mucha otra gente le gustó un saludazo señores los quiero los llevo aquí y nada preparados para la fiesta no olvides la mascarilla si te vas a desplazar sacar cuenta a ver cuántos somos por teléfono antes de llegar porque te van a meter lo que te van a meter vamos a divertir y vamos a ver si salimos con la vacuna que está por ahí dando vueltas tranquilidad que ya llegará para todo el mundo según dice Ángel Víctor Torres y nada mucha disciplina social tal vez se acabamos un rato con el vídeo los quiero saludos buenas noches está ahí para incoherentes para mí para mi gente si te gusta mi canal te suscribas aquí y aquí le das un like aquí le das una campanita era una sugerencia solamente a mí me encantó el programa me gustó ella porque a ella le gusta a todo el mundo es muy muy buena actriz muy buena cantante estamos muy bien maquilladas muy bien peinadas su cambio de vestido era un bombazo pero la dirección tenía que haber tenido en cuenta que era un programa hacia el público canario hacia el público español sobre todo que ahora necesitamos comprender hombro con hombro con todos los temas que hemos tenido con la muerte con todo el contagio con todo el año que estamos viviendo que estamos pasando que cada uno haga en su región su fiesta típica a su manera no vamos a estar esto es para la dirección del programa no vamos a estar como se llama imitando lo de siempre lo de siempre lo de siempre pensando siempre en inglés porque la riqueza lo auténtico lo lo canario tiene que salir adelante en días como esto en tiempos como esto en años como este y en el que viene un saludo señores lo quiero chao campiones y